¿Te gustaría conocer un poco Chachapoyas? Sí, claro. Al menos míralo, claro, al menos chequealo para que después digas, ah, me animo a pensar. Ah, bueno, dele, vamos a Chachapoyas. Vámonos a Chachapoyas. Me están diciendo que cierre las piernas. ¡Ja, ja, ja, ja! Chachapoyas, una ciudad del norte del Perú, del departamento de Amazonas. Un valle rodeado de bosques nubosos y muy popular por sus edificios coloniales. Uno de ellos, y el más importante, es el Palacio Municipal. Es una ciudad donde puedes encontrar diferentes costumbres, que a continuación se lo mostraremos. Ya nos encontramos aquí en la hermosa tierra de Chachapoyas para conocer un poquito de su historia, gastronomía y muchas cosas más que nos van a sorprender. ¿Ustedes quieren conocerlo? ¡Acompáñennos! Y ya nos encontramos aquí en Chachapoyas, en mi parte favorita, que es la gastronomía. Hoy día les vamos a preparar un chaufa amatólico. Cuéntame, ¿con qué comenzamos, Gaby? Ya, lo que vamos a hacer es, vamos a poner un aceite de achiote. ¿Achote? Sí. ¿Qué diferente es el aceite de achiote con un aceite normal? Es mucho más sabroso, y aparte que nuestro chorizo tiene el achiote, por eso tiene ese color, y como les comenté que tiene naranjo, entonces es un sabor súper especial. Hay que echarlo entonces una vez. ¿Ven todo ese brillo? Eso le ha dado un poquito de la mantequita de salto, y se le echa una nada de aceite, eso es lo recomendable. Le vamos a agregar la cebolla china y está lista. Uy, 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 ese es el último. ¿Por qué mucha gente le echa el último la cebolla china? Hay un porqué, ¿no? Para que no se marchiten. Ah, ya, para que quede el crunch, crunch. Ajá, exacto. Ay, ay, ay. Y no pierda el color y todo eso. Qué rico. Y ya lo tenemos listo. Después de haber preparado un rico chaufo amazónico, ahora nos encontramos aquí en la mesa principal. Acá tenemos un ceviche de trucha, súper delicioso. Nosotros trabajamos con una trucha de acá de la zona, nos consigue unas truchas súper grandes. Entonces, acá tenemos una trucha amazónica que va acompañada de lo que son tubérculos de la zona, oyuquito, macho, aoca, papitas, papitas de huerta. Después tenemos los chorizos, que son chorizos de la zona, como les conté que son con naranjo, van sazonados con achiote. Y tenemos la riquísima cecina de chancho. Mira, acá tenemos uno, lo que es el calientito amazónico, que es una reducción especial de varias frutas de la zona. ¿Cómo, cuáles? Tenemos carambola, tenemos aguaymanto y algunos secretos más. Ah, ya, ya, el secreto secretito. Se cuenta cuando la gente viene. Ya saben, tienen que venir porque se tienen que ir para hacer. Nos encuentran en el Girón 2 de mayo, 642, a una cuadra y media de la Plaza de Ángeles. Tenemos tocadas en las noches, tenemos rock, los fines de semana también, de repente, los domingos, quieren venir un domingo familiar, también tenemos peñas. ¡De Chachapoya para Combinado! Seguimos con la ruta gastronómica aquí en Chachapoyas. Ahora hemos llegado a un lugar muy interesante donde dicen que nos van a sorprender con cosas locas. Ahora hemos llegado a mi parte favorita, pero a la vez un poco asustado. Porque mi amigo Nelson me ha venido contando unas cositas que me ha dicho que me va a retar el día de hoy, ¿verdad, Nelson? La iraquí vas a comer bien taipa, sabroso y bien exótico. Aquí tenemos nuestro ceviche de cecina de cerdo, cuche. Cecina de cerdo, cuche, ¿qué contiene? Contiene cerdo, cecina de cuche, contiene choclito, contiene cebolla, kion, una leche de tigre, digamos, de cerdo. Ya. Y ahora lo vas a probar. Vamos a probar un poquito de todo, pues. ¡Mmm! Un saúl. Un ceviche exótico, ¿verdad? Y aquí tenemos una pasta artesanal. ¿Pasta artesanal? De lomo fino. ¡Wow! Es un lomo fino artesanal, es un lomo... Miren, qué rico, miren, con chucarito y todo, ¿ah? Carnavales, es en honor al carnaval de Chachapoyas. ¡Mmm! Una pasta artesanal que nosotros le elaboramos. ¡Espectacular! No hay nada que envidiar, ¿ah? Miren, miren, miren. En base de beterraga con maíz morado. ¡Base de beterraga con maíz morado! Usted es un hombre de retos y para ti está diseñada la caspiroleta de hormigas. ¡Caspiroleta de hormigas! ¡Wow! ¡Hormigas Dombolo, de Zafán de Escuma, Amazonas! ¡Mmm! Usted es un hombre de retos, así que te la vas a tener que comer todas las hormigas y la vas a tener que saborear. ¡Tobas, oye, eres bien malo, ¿ah? Eres bien malo, Ernesto. A ver, ¿cómo, cómo? A ver, demuéstrame cómo se toma, pues. Primero se come una, luego se toma. A ver, yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo. ¡Sí, me proba! A ver, vamos a apagar el retos esta vez, a ver. ¡Mmm! ¡Miren cómo suena! ¡Crocantito, ¿no? ¡Sabroso! ¡Nada más! ¡Nada más! Pero tú lo vas a tener que comer todas las hormigas, pues, a la vez. ¡Ay, mi amor! Vamos a probar una, después vamos a comer más. ¡Chao, qué bueno! Para ustedes. ¡Pobrecita la hormiguita! ¡Oh! Se me fue la patita, la patita. ¿Dónde los pueden encontrar? Girola Merced, número 604, Chachapoyas. El batán del Taita, sabroso. ¡Chachapoyas, con cuidado! ¡Concernos, a cereales! Cerca para salir a Rodríguez Mendoza van a encontrar todas estas variedades que ahorita se las voy a presentar. Nosotros acá, como ustedes pueden ver, tenemos costillas ahumadas, que las estamos presentando con unas papas nativas. Estas papas nativas han sido ya flameadas con unas especias que nosotros manejamos acá en el restaurante. Y las acompañamos con una salsa, que es a base de este frutito que se llama mauchan. ¡Mauuchan! Es un frutito que es muy agradable, muy rico, que se utiliza en la cocina chachapoyana. Esto es un tradicional, nuestra rica cecina de chancho con mote. ¡Guau! El plato ganador. La verdad que sí, es el real plato, que déjame decirte. Y cuéntame, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, cuando hablamos de cecina, hablamos de mote. Y cuando hablamos de mote, hablamos de chachapoyas, porque todo chachapoyano es motero. ¡Ay, ay, ay! Y con razón, que están bien fuertes los chachapoyanos, ¿no? Sí. Y para terminar con estos platos buenazos, ¿me dice que se acompañan? Con tu chichita de arroz. Una chichita de arroz. Sí, para sentar todos estos platos y acompañarlos, es muy agradable, ¿no? Es un... Parece una veñita, ¿sí, no? Algo así. Un saborcito, sí. El mejor lugar para encontrar todas estas variedades de platos es acá, en Disantino, en la salida de Rodríguez de Mendoza. No solo encontramos gastronomía, sino también impresionante artesanía. Acá tenemos los llaveros, los gallitos de la roca, que representan a la catarata de Gocta. Las chocitas que representan acá, los dos miradores de acá del... ¿En base de qué están hechas estas chocitas, mi reina? Estas chocitas están hechas a base de madera y de las pajitas. Tenemos también los arcovos de carajía, que están con tumbas, que están en la provincia de Luya. Tenemos los cuadros con los arcovos de carajía. ¿Y esos cuadritos cuánto nos puede costar? Es hasta 20 soles. ¿Recontra barato? Sí, se encuentra barato para los turistas. Para tenerlo en casita bien bonito, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Cuéntame, estas cositas, ¿qué son? Tenemos acá los búhos, por ejemplo. Los búhos tenemos un poco de lapicero, giratorio. Así que es hora de mover la cintura. Y estando en esta hermosa, linda tierra de Chachapoyas, ¿cómo no pasar una noche de diversión? Vamos a ver con qué nos sorprende aquí en Aries. Buenas noches. Le damos la bienvenida y, por supuesto, invitamos a todo el público que nos visite en diferentes partes del Perú a que pueda venir a vacilarse. Un lugar donde vas a encontrar, como ves, muchos lugares turísticos, adornados y también la buena música, por supuesto, la diversión que siempre nos caracteriza. ¡Ay, ay, ay! Y cuéntame, o sea que vamos a encontrar aquí ambientado de una cultura aquí misma de Chachapoyas, ¿verdad? Exacto, vas a encontrar, como ves, acuela, carajilla, de todo para todos. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¿Te veo divirtiéndote bien? Claro, bien. ¿Cómo se ve? Yo soy de acá, de Chachapoyas. ¡Ay, ay, ay! ¿Y dices que siempre vienes a disfrutar aquí en esta discoteca? Claro, pero sí, siempre de acá, siempre es chévere. Una discoteca muy bonita, muy chévere. A mí me han dicho que los Chachapoyas no bailan muy bien, ¿ah? Claro. Claro. Cuéntame. 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 Hola, hola, ¿cómo estás? Porque eso me escapa, cuéntame. ¿Cuál es tu nombre? ¿Eh? ¿Cuál es tu nombre? Alessandra. ¿De Alessandra, de dónde eres? De Lima. De Lima, guau. ¿De qué parte de Lima? ¿Qué? ¿De qué parte de Lima eres? De Surco. De Surco. ¿Y sabes bailar o no sabes bailar? Como buena limaña que eres. ¿Me puedes enseñar un poquito? Si bailas conmigo, ¿eh? Ya, vamos a ver. Ey, 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 ey Así que ya saben, si quieren disfrutar de unas vacaciones espectaculares, no dejen de visitar esta linda tierra.